muy buenas noches a todos feliz comienzo de semana ya votó hemos cerrado pues con broche de oro este hermoso sabá y bueno en todos los sábados pasados y así que se nos siga bendiciendo con tantas bendiciones y hoy pues quiero hablarles sobre la última la última enseñanza de la parasha de esta semana que cerró hemos cerrado en mor para comenzar con la última lectura mañana o este de la parasha de ejecutar que es la última gracia del libro bai kran libro levítico para entonces para comenzar con el libro de papi par números y vamos entonces a aprender rapidito la importancia que el sábado para todo judío y para mente para que haya persona que se una esto de extranjero que se una a servir a cada suelo y vamos entonces a bai kran 23 3 y vamos a vamos a 23 1 bai kran 23 1 levítico 23 1 y dice hablo adonai a moche diciendo ahora los hijos de israel y diciéndoles las festividades de adonai a las que designarán designarán como convocaciones santas estas son mis festividades seis días harán labor y el séptimo día es de descanso completo en una convocación santa ninguna labor harán es un sábado para adonai en todas sus residencias esto lo vemos antes de las actividades de estaba la vemos antes de todas las festividades comenzando con pesas que comienza en legítico 23 4 ahora nuestros sabios nos dicen en referencia este descanso completo el sábado está mencionado junto con las festividades para enseñarnos a nosotros a todos a que no podemos profanar el sapá ni ninguna de las festividades así que todo aquel que la profana es considerado como si profanara el sábado y todas las personas que profana empezar shabot y las festividades de suco son las personas que es como si estuvieran profanando los sabatos entonces y todo aquel que observa las festividades es considerado como si observó el sábado en tantos días de descanso son clasificados como días sabáticos debido a que estaba es el primero de todo y claramente el más antes más santo día de descanso el sábado lo celebramos todos los días lo guardamos todos los días descansamos no trabajamos no hacemos ninguna labor es un día de compartir con dios con verdad este conectarnos con él recobrar fuerza e instruirnos alimentar nuestra alma compartir con la familia y tener acercarnos más a la presencia divina entonces a la divinidad y podemos ver que también que la torá introduce al capítulo sobre las festividades como el sábado para mostrar que las elecciones pero esto lo que enseña a rashi lo que enseñó anteriormente lo enseñó a rashi y rabí rabí nos dice que la torá introduce el capítulo sobre las festividades como el sábado para mostrar que la elección de las lecciones tanto de sábado como las festividades son igualmente fundamentales a la fe de cada judío el sabá el sabá hay que recordar y muy importante que sabá es el testimonio que da el testimonio a todas las naciones que dios creó los cielos y la tierra en tanto que las festividades recuerdan el éxodo egipto testifican que dios controla todos por la naturaleza y pueden cambiarla y que puede cambiarla a voluntad así que ambos conceptos son fundamentales pues construyen herejía constituyen herejía pensar que dios creó el universo más luego se distancia del mismo dios no se distancia ni de la creación ni de lo que creó ni de nosotros ni de nadie cuando si tenemos la tenemos un pensamiento negativo de que dios ejemplos dios ya no está dios cambió las leyes ya no hay sabán no dios no cambia y como dios no cambia así la creación tampoco cambia el hombre es el que cambia y sigue caminando por su propio pensamiento pero dios verdad cada vez sigue siendo el mismo de siempre y recuerde que dios siempre está a su lado cuando usted lo necesite cuando necesite regresar cuando tienes retornar si no tiene fuerza pídasela a él si no tiene no sabe cómo hablar con él pida la inspiración hable con él aunque sea dígale dios te necesito restaura mi vida y transformarla a tu voluntad recuerde que debemos caminar a la forma de dios y no a nuestra forma para que todo nos vaya con bendición y éxito que tengan excelente día nos veremos en el próximo vídeo que grabé me había grabado ya uno para con eso pues cierro este el día de hoy y con la bendición de cada un mes o descanso una bendición una bendecida semana y también un maravilloso resplandecer en el amanecer hasta entonces será hasta el próximo vídeo y hasta mañana salón maravilloso resplandecer en todos